Hace mucho tiempo que nos recibimos un paquetito y hoy nos ha llegado un paquetón. Vamos a ver qué trae este paquete y os cuento por qué. Antes de nada os voy a contar que el próximo 17 de noviembre inauguramos una nueva exposición, es decir, un nuevo diorama con vista a las navidades 2023. Dicho diorama, vamos a montar una pequeña ciudad navideña porque se trata solamente de 8 metros cuadrados, pero en él vamos a ver muchas cosas nuevas que todavía no se han expuesto. En él vamos a ver lo que contiene esta caja que nos acaba de llegar. Vamos a abrirla y vamos a ver qué nos trae. Después tanto cartón y más cartón, y cartón, y cartón. Lo primero que os voy a enseñar es el regalito que nos hace la página web. Se trata de esta bolsita, donde vienen tres figuritas que podemos montar a gusto nuestro. En este caso hemos elegido la bolsita de las chicas, que aún no la tenía porque trae una cara cerca, una señora vintage de esos años 1900, y una chica bombera, porque vamos a usar dos de ellas nuestros dioramas, la bombera y la señora vintage. La karateka ya veremos qué haremos con el invierno. También, a continuación, esta bolsita, la referencia 9864, que son la venta en la página web y en bolsa. Se trata de una de las cuatro estaciones, en este caso la de invierno, por la que vamos a usar tanto el muñetito de nieve como los personajes para el diorama navideño. Como es un diorama navideño, vamos a usar esta cajita, la 70967, de este dúo de payasos. Este está muy chulo con sus patines y un patalgadero que aún no tenemos ninguno. Lo vamos a usar en la cargata de reyes o en el parque de atracciones, o ya veremos dónde, pero teníamos que incrementar la mini colección de payasos que ya tenemos. La siguiente referencia es la 70969, porque en todo parque de atracciones a los niños les gustan mucho los espectáculos de magia, con el cual esta cajita de nuestro mago nos vendrá maravilloso. También es cierto que vamos a darle un giro a todo lo que estamos viendo, porque tenemos la 70968, el trío de acróbatas, el trío de acróbatas, porque en una feria los acróbatas también molan mucho. Es verdad que en esta Playmobil me la habéis mandado abierta. Eso no me gusta mucho. Hay que tener más cuidadito. La 70966, ¿cómo puede ser un parque de atracciones sin un bar donde puedas comprar nuestros helados, nuestras chuches y nuestras bebidas favoritas? Y qué mejor que este del que pertenece a la avenida del Playmobil circo, pues tener en nuestra feria. Así que también estrenaremos bar. Y no más lejos de la realidad, en todo parque de atracciones siempre hay mucha música, mucha música marchosa, donde podemos ver la 70965, la banda de música, para que nos ambiente nuestro recinto ferial. La banda de música también vamos a estrenarla. Y ahora sí ha llegado el momento de ver la gran referencia para este recinto ferial de nuestro diorama navideño, porque ya habéis visto todas estas cajitas pequeñas que tenemos aquí, pero obviamente le vamos a dar una sorpresa. Estrenamos el gran, maravilloso circo, la 70963, que ni siquiera cae en la cámara. Vamos a estrenar nuestro circo. Primer diorama de Garfield Cliple Mobi, donde va a tener una fella con parque de atracciones y su circo. Así que estate atento al canal, porque vamos a ir viendo todas estas magníficas referencias aquí. Ahora sí, suscríbete y dale a me gusta a ese corazoncito que tienes aquí al ladito. Y si no, lo guardas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!